Bueno que si racita aquí nos encontramos con el Papa San de Papa San Esa es para todas las morritas que lo estaban esperando Aquí en el área de Amarillo, Texas El señor Julián Álvarez y su norteño banda Pero que si compañero, Pancho pues aquí agradeciendo a toda la raza de Amarillo Que pues tal vez ahí los malos chismes decían que no iba a venir Pero aquí estoy, pasándome bien, fine, fine, fine Me acabo de echar unos toquitos por allá que estuvieron bien Very good, very good, very good Y pues que más te puedo decir Pancho No, pues que a toda madre que se la venga pasando al 100 Aquí en nuestros terrenos, aquí en el cuerpo de Chalito Aquí grabando unas rulas Y que miren, echenos un pedacito de la canción que se va a entrar mañana de Olvídame Hay para toda esa raza de Olvídame Todas las morritas que lo andan esperando para darle un beso Y un saludo a unos amigas que dijeron que se iban a subir al stage Hasta pantalones y van a poner para bailar Claro, así que compañero Pancho, Pancho, aquí estamos en Chalito Records Contentísimos de estar aquí grabando con ustedes, con los navegantes y con los brillantes de Chihuahua Recuerden que mañana vamos a estar por allá en el Azteca Music Hall Con la maquinaria nocteña y con los compas del Bravo de Ojinaga Como no, y pues aquí me pidieron el compu Pancho que les cantara un poco de Olvídame Un éxito de su servidor, Julián Álvarez, ahí les va El cielo de navegante Olvídame, ignórame, acepto Saben que, pues es que estuvo muy frío por allá, no, de esa noche y pues me enfermo un poco Y pues aquí estoy, no quiero gastar la voz para mañana Pancho No, sí, hay que cuidarse porque eso de tener en el ambiente, pues está cabrón Pero aquí estamos también con el tubero de la banda, claro que sí Compasche, ¿cómo se le anda pasando a toda madre en este día? A toda madre, va a sacar el pinchito lorosón Ya dijo, aquí estamos, la nave que suena 103.5, Julián Álvarez Y 96.1, ¡puros éxitos!